Con GeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, josebambo.com, la página oficial del merengue. Mili Mar Medina. ¿Dónde está el aplauso? Pero que ¿dónde está la bulla? Pero que ¿dónde está el aplauso? Pero que ¿dónde está la bulla? Vengan las mujeres, todita patrulla, pero que vengan las mujeres, todita patrulla. Porque tienen una vaina que jala, una vaina que jala, una vaina que jala. Una vaina que jala, una vaina que jala, una vaina que jala, una vaina. Una vaina que jala, una vaina que jala. Adelir a mí, decir una vaina que jala, una vaina que jala, una vaina que jala, una vaina que jala, una vaina. Una vaina y gana, una vaina 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 Gracias por dar tu amor, gracias por existir Gracias por darle los ojos a mi vivir Gracias por dar tu amor, gracias por existir Pensando en lo que fue, puedo morir Dice, 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 Kelly Alexander, de Demes, Chicago El otro banco y dice Suena, Emanuel Dios con nosotros Marcos Casillas, allá en Nueva York Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Puedes huirte usando la frontera Puedes llevarte lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mía Ay, 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 ¿cómo te dice? Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor ¿Cómo te dice mi cachipo? ¿Cómo te dice mi cachipo? Suena, Ariel Y Junior Sigue con esto que dice así Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Yo me he enamorado Yo me he enamorado 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 Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo, mami? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le dije o que no Le dije que no Soy honesto con ella contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Y si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No me aferes Tú te aferes Tú te aferes A un imposible Ya no te hagas Ni le hagas más daño Dice Junior ahora Oye como suena ese cachimbo Sentimiento negra Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse No hablarte A ver Hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Mamá Mamá Huele Que me enseñó Y a perdonar No te amo Que me enseñó Llepidos cachindos, directamente, de Diacadistán o de Haití, dice ¿Dónde ves? Chica, guau Marcos Casillas, gózate ese mambo Ahí, Victor, mira Marcos Casillas, gózate ese mambo Marcos Casillas, gózate ese mambo Marcos Casillas, gózate ese amor Marcos Casillas, gózate ese mambo Marcos Casillas, gózate ese mambo Con el amigo Y dice el bambú Y dice el bambú Y dice el bambú ¡Oye! ¡Díselo, Will! Un saludo para Nixon Mario Santiago Ella es linda Ella está buena Tiene dinero Tiene inventario Y ahora tiene un problema Que le ha cogido por llamarla por el celular Y tengo que decirlo de esa manera Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Con tanta llamada montando veneno Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Con tanta llamada montando veneno Y eso me dice que no Que lo coja suave, que lo coja así Le diga Esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Diciendo que sí Diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Diciendo que sí Opa, ¿dónde está ahí? Y ahora viene el bambú mío ¿Qué dice? ¡Gracias! 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 Aquí no se juega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!